En la TNLV la Ana de Nadine Avances, Horacio insiste a Ana, supuestamente sin esperanzas porque ella ya tiene su mente enfocada en Joaquín, pero Joaquín le reclama a Ana porque ella no debe dar marcha atrás con Horacio cuando él se hace más que el enfermo y debe Ana tener esa obligación de ayudarlo, cuando en realidad ya no son nada. Razón por la cual Joaquín se va con Magdalena y busca que las cosas con ella vuelvan a estar bien. Magdalena le dice que todo lo que ella hizo ha sido por él, conociendo que ella ha cambiado y ha tomado decisiones para ayudarlo, a pesar que ella le fue infiel y lo acusó de muchas cosas. Entonces Ana se dirige a la casa de Joaquín pero se encuentra con Magdalena que además tiene a Teo esperándola con un nuevo plan con Florencia para que no estorbe nadie. Entonces Joaquín se va a ir del lado de Ana viendo que él no pertenece en ese mundo de Ana y es más importante Horacio. Y Ana va a ser mal recibida en la casa de Joaquín cuando ella regrese después de que él esté enfermo y va a ver que ella no pertenece en ese mundo. Entonces Ana y Horacio serán felices, Magdalena y Joaquín formarán de nuevo ese hogar. Déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.